Quien es perreo, solo jangueo A ella le gusta tu quilla, el estilazo Le gusta a Ferragamo, se la pasa fumando Ya no está estudiando Cuando la conocí, ella no era así Pero yo me fui, la gente cambia así Ya solo compro vuelo, no botella La vida es mejor así, yo aprendí Solo quiere perrear con las amigas Ella quiere pasear toda la vida Dime si va a cambiar todavía, todavía Todavía la baby no se sana el corazón Dice que solo me puede dar un pedazo Pero con eso no quedo satisfecho Quédate en la noche para ver qué hacemos Quiere escapar, no quiere pensar Solo llama en la Nike, eso ya es normal La me insta en su movie, no le quiere bajar No está muero pa' olvidar, pa' solteras la que hay Solo quiere perrear con las amigas Ella quiere pasear toda la vida Dime si va a cambiar todavía, todavía Solo quiere perrear con las amigas Solo quiere perrear con las amigas Ella quiere pasear toda la vida Ella quiere perrear con las amigas Ella quiere perrear con las amigas Ella quiere perrear con las amigas Ella quiere perrear con las amigas